Bueno, hablamos con Marc Basset, es el corresponsal del país en Francia, en París. Marc, ¿hasta qué punto lo que ha pasado en Francia es solamente posible en Francia o no? ¿Hasta qué punto tiene elementos un poco exclusivos de Francia que hacen que esto sea o no sea posible en España? Es difícil de responder. Yo creo que tiene características muy francesas lo que ha ocurrido esta semana. Bueno, recuerda que ya en el 2005 hubo unos disturbios en la Valdeu, en los extrarradios de las grandes ciudades, que duraron tres semanas. Y hay características muy francesas en todo esto. Desde la propia Valdeu, donde se instaló a partir de los años 60 y 70 toda la inmigración de Norte de África y de la África mexicana, el pasado colonial de Francia, los problemas que ha habido de integración. Y en este sentido veo que es una cuestión muy francesa. Hoy por hoy, yo creo que cada país tiene sus propios problemas. Y este no me parece a día de hoy que es un problema que hay en España. Los últimos advercados y disturbios con España, si no recuerdo mal, fueron una cuestión muy distinta, que era la independencia de Cataluña, Barcelona, los incendios y barricadas y todo esto, y la plaza Orquinaona. Entonces, creo que cada país tiene sus cosas. También, en Francia, hay la gestión policial de tanto las manifestaciones como de eso, lo que ocurrió a Anael, los controles en carretera. Entonces, yo hoy extrapolaría. Ahora, yo no sé, he visto que Vox dice que esto será España dentro de 10 años. No lo sabemos, la verdad. No lo sabemos, tendremos la bola de cristal. Ya, es verdad que hay otro elemento un tanto llamativo, a lo menos desde el punto de vista de la visión desde aquí, que es la reacción policial. No sé hasta qué punto es un problema las actuaciones policiales en Francia o los posibles abusos policiales por lo que ha pasado con este joven, o ha sido un caso puntual, que es algo que tampoco es muy habitual verlo aquí, una imagen como esta. Sí, a ver, no es habitual, hay que decir que no es habitual que esto ocurra, pero sí que es habitual los casos. Esto ha pasado en las manifestaciones. Sí, te recuperamos, Mark. Se había congelado un momento la imagen, dime. Ah, sí. Decía que no es habitual que ocurra lo que le ha ocurrido, desgraciadamente, al joven Anael, ¿no? Pero lo que sí que es habitual son los episodios en los que se ve, se contrata, y muchas organizaciones no gubernamentales, incluso el Consejo de Europa, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, señalan, expresan su preocupación por el uso, a veces, excesivo de la fuerza de la policía francesa. Esto es una realidad. Hay que decir que esto no es establecido, pero dentro del panorama de un paciente, la policía francesa destaca. Se podría decir de otro lado, que también la policía francesa afronta, por ejemplo, las manifestaciones, experiencia de cubrir ya decenas de manifestaciones en Francia, muy raro que no termine con manifestantes, con sectores muy pequeños, pero muy violentos. Es una cosa que me ha ocurrido. Es verdad que aquí Vox ha recogido los incidentes de Francia, los ha hecho suyos, los está utilizando también de alguna forma en la campaña. ¿Qué efecto político ha tenido esto en Francia? ¿Hasta qué punto esto está afectando al partido de gobierno, a Macron? ¿Hasta qué punto la autoderecha está sacando también provecho de esto? Melenchon también ha denunciado que los abusos policiales... ¿Cuál es el rédito político que está teniendo todo esto en los distintos partidos en Francia, que quizás nos pueda servir también para entender el aprovechamiento que quieren hacer aquí desde Vox? Sí, yo creo que es pronto todavía para evaluar, porque en el fondo estamos todavía en medio de la película, por ejemplo, de alguna manera. Pero han empezado a salir sondeos y lo que se ha visto es que sale bastante mal parada la izquierda. La izquierda francesa, por lo tanto, es que está dominada por la parte más radical de la izquierda. Es como si Podemos en España fuese el partido más importante de la izquierda y el Partido Socialista fuese un partido muy pequeñito. Pues, Jean-Luc Melenchon, el líder... Y un poco se le ha acusado de intentar instrumentalizar esto viendo en estos estudios una especie de momento revolucionario del pueblo marginado de las Valvieres. Y en los sondeos, los primeros sondeos se recasifican claramente porque la inmensa mayoría de franceses, aunque quedaron estupefactos, indignados por las imágenes de la muerte de Nael, también quedaron indignadísimos y enfadadísimos y en contra de toda la violencia que ha habido en los días posteriores. Luego, Macron ha intentado buscar un equilibrio. Se ha negado a declarar el estado de inteligencia, y esto se lo pedía la derecha y parte de la extrema derecha, y ha preferido una respuesta a la vez de gran despliegue policial, 45.000 policías durante varios días, también de empatía con la familia. Y luego está la extrema derecha, que a mí me parece muy interesante respecto a lo que ha dicho Vox, y a cómo Vox intenta utilizar esto. Porque curiosamente, Marine Le Pen ha mantenido un perfil bajo. Ha evitado hacer sangre, perdón por la expresión, este contexto, pero ha evitado la retórica de cargar las tintas, y ha hecho algo que ya hizo durante la toma de las pensiones, que es el perfil bajo, no excederse, mostrarse muy institucional, o dentro de lo que es la extrema derecha, institucional, como partido de que nosotros no somos un partido de agitadores, ni de agitar, aprovechar esto para no dar, y los estudios muestran que la líder francesa, primero son de ellos, provisionales, pero el primero que salió de IFOP, que es una institución respetable, muy respetable, dijo que el líder francesa más valorado en esta ocasión era Marine Le Pen. Y luego hay otro sector de la extrema derecha, más extremista todavía, quizá más para el Vox, que esto sí, se han puesto las votas. En esta cuestión, han hablado de la civil, la población extranjera, cuando no fuiste. Marc, nos quedamos con ese razonamiento de ese perfil más institucional de la extrema derecha, no intentando hacer mucha sangre, como decías, de este asunto, ni intentando sacar mucho provecho. Desde Francia, Marc Bassets, gracias. Muchas gracias, Carlos.